Shalom. El diluvio no solucionó los problemas. No tardaron en cometer otro gran pecado, la torre de Babel. El castigo para este último es la disgregación, el alejamiento entre los pueblos que construyen cada uno su propia identidad nacional, diferente a los demás. ¿Es bueno esto? Debería serlo, si es lo que el creador ha decidido. Pero este modo de racionar no siempre es correcto. Las enfermedades, por ejemplo, están ahí por algún motivo, es cierto, pero no están para quedarse, sino para ser curadas. Hay síntomas que pueden curarse con aspirinas, pero si sólo son síntomas de la enfermedad en sí, aún no se habrá curado. ¿Cómo saber si es sólo un síntoma o si es la enfermedad en sí? Para esto hay que estudiar y comprender que básicamente proceden de un mal comportamiento, que puede ser superficial. Si te has resfriado es por haber salido del calor del hogar al frío de la calle sin el abrigo adecuado. Y también puede ser mucho más profundo, una visión incorrecta de la vida que se traduce en toda una serie de comportamientos inmorales y turbios. El hombre luchará en una misión imposible por corregir uno a uno estos comportamientos, recayendo una y otra vez en el pecado, porque no ha sabido enfocarlo en la corrección de aquella visión incorrecta, que es la base de su mal comportamiento. El hombre busca soluciones mágicas, un sacrificio que le devuelva la paz interior. Abraham dice que hay que acabar mucho más, mucho más hondo. Shalom, shalom.